Estuvimos conversando con Dinora Alans y ahora, como ven en las imágenes, ya está en la mesa de votaciones Hugo Sisto. Veamos entonces cuáles son sus declaraciones directamente para TVF. Bueno, sin duda muy alegres por el día cívico que todos estamos cumpliendo, gestos de democracia y republicanismo. No ayudó mucho el tiempo, como ya se preveía. En Montedío está lloviendo, pero acá aparentemente salió un poquito el sol y quizás se descompaga un poco más para la tarde. Pero animar a los que todavía no han votado a que lo hagan, todavía hay tiempo, porque realmente esto decide muchas cosas y demuestra muchas cosas en un país democrático. Entonces creo que hay que valorarlo más, no tomarlo a la ligera, porque es una elección importante. Si bien es cierto, no es obligatoria, pero hay una obligación moral que todos deberíamos tener en conciencia y cumplirla. Hoy yo miraba en frente a nuestro comité, que es donde votan todos los más veteranos, los más viejos, y realmente es envirable, gente con bastones, gente teniendo en silla de rueda, ayudada, y eso es un ejemplo. Que capaz que más los jóvenes hoy no tienen todavía ese espíritu democrático. Así que los animamos a todos, los que falten, que se animen y que vayan a votar. ¿Dónde vas a esperar el resultado? Lo vamos a esperar en el comité. Así estamos a reunirnos todos, y mañana vamos a hacer una reunión de noche, entre todos también, evaluatoria, para sacar los primeros análisis, la autocrítica. Pero estamos contentos porque somos un grupo que nació en esta elección, un grupo pequeño, sin infraestructura política, que creo que hicimos un trabajo bueno. Agradezco a todos los compañeros que se sacrificaron para estar. No es fácil estar en todos los circuitos, son muchos circuitos, pero gracias a Dios creo que vamos a estar bien y vamos a esperar confiados a un resultado. ¿Están bien definidos los objetivos de trabajo? ¿Ganen o no estas elecciones? Bueno, lo que pasa es que para los objetivos de trabajo, primero tenemos que ver qué pasa en Montevideo, con la fórmula original. Entonces de ahí veremos los lineamientos que vamos a seguir. Las cosas estaban aparentemente media empatadas entre Sanguinetti y Talvi. Ellos van a definir primero la fórmula, y bueno, de allí en más, miraremos en dónde quedamos para poder trabajar. Las ganas para trabajar por favorito son muchas, los proyectos son muchos, pero bueno, depende de dónde quedemos expuestos. ¿Un mensaje para los electores que todavía no han ejercido su derecha a voto? Bueno, repito, creo que tomen conciencia para valorar este acto cívico que tenemos que otros países no lo tienen, de poder elegir democráticamente y republicanamente y en total libertad y armonía y sin problemas como se está dando, sin problemas entre todos los candidatos, que eso es muy bueno, no ha habido altercados y creo que no va a haber. Entonces hay que valorarlo, hay que respetarlo, es un esfuerzo, salir a votar, no cuesta nada, ahora de noche, de día, digo, después del mediodía, tal solcito afuera, bueno, decidirse, tener un poquito de responsabilidad de que se deciden muchas cosas, no es solamente una elección para elegir el candidato que es muy importante, también se le eligen las autoridades de cada partido. Entonces los animo a todos, que tomen conciencia de que vayan a votar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos.